Música Oye mi gente que tal Un saludazo desde acá desde La Habana, Cuba Bueno nada Les voy a compartir un video De un recorrido que hicimos muy rápido Fue un viaje De ida y regreso Hasta Pinal de Río Específicamente Hacia Minas de Maladambre Y una localidad Que se llama El Sumidero Creo que se llama así Saben ustedes Que Minas de Maladambre Es un pueblecito Bastante, era bastante Sencillo Y que se encuentra Más o menos como 40 kilómetros De la ciudad De De Pinal de Río Pues nada, es decir, salimos bien temprano A la mañana desde La Habana Tomamos la autopista Una autopista que no había mucho tránsito Saben ustedes la situación del combustible Que hay aquí en Cuba Y fue un viaje bastante rápido Desde La Habana hasta La ciudad de Pinal de Río Van siendo más o menos como Tres horas o dos horas y medio Dos horas y medio aproximadamente Es decir, se llega bastante rápido Y es un viaje Es solamente carretera lo que ves Y algunos puestos que te puedes encontrar De comida y de venta De algún tipo de cosas Que pueden encontrarse durante el camino Ya llegué a la Pinal de Río Me encontré una ciudad muy bonita Una ciudad Unas calles muy bonitas Muy limpias Pintadas ¡Vamos! 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 Rápido seguimos en el municipio Minas de Matambre Simplemente fuimos a la zona del Sumidero Y es de verdad que me resultó muy agradable Sobre todo el tránsito desde la ciudad de Pinal de Río Hacia Minas de Matambre Y específicamente este municipio Una carretera de doble sentido No estaba muy buena la carretera Habían tramos mejores y había otros bastante malos Y teníamos que disminuir la velocidad constantemente Pero se llega y se disfruta mucho el paisaje Y el lugar por donde estás recorriendo Es decir, la naturaleza Las casas Y el pasar de las personas que están por ahí Por esa zona Por lo tanto, señores Me pareció bastante agradable Hice bastantes fotos Es decir, se las voy a estar mostrando por aquí En dependencia de lo que esté hablando Les voy a mostrar algunas de las fotos que tomé Algunos videitos Aunque hice poco Porque prácticamente no nos bajamos del auto Solamente hasta cuando llegamos a casa de una familia Y que ya después rápidamente regresamos a La Habana Pero como yo prácticamente trato de grabarlo todo O casi todo Algunas cosas no las grabé Porque eran cosas personales Y que no quería yo ser indiscreto Sobre todo el tema del viaje Y algunas fotos que tomé Que se las voy a mostrar a ustedes por acá El poblado de Minas de Matambre Tiene una riqueza natural Muy grande, hermosísima Zonas de mogotes Ahí estás rodeado de los famosos mogotes de viñales También puedes encontrarte Hay muchas cuevas Incluso cuevas que tienen un valor histórico increíble Porque muchas de esas cuevas Han encontrado pinturas de los aborígenes Hace cientos de años Cuando en Cuba había aborígenes Y que tienen Es decir, han encontrado muchas cosas Que tienen que ver con la historia De esa zona de ahí En el tiempo de los aborígenes Hay historiadores que hablan de hace miles de años Cuando los aborígenes merodeaban esa zona de ahí No era, según estuve leyendo No es un lugar donde los aborígenes se asentaron Simplemente que estuvieron en ese lugar Pero después se movieron hacia otro sitio Del occidente de Cuba Y pernoctaron muchos de ellos en cuevas Y se han encontrado restos de animales En muchos de estas cuevas Restos de alimentos Y restos humanos también Es decir, enterramientos de aborígenes De hace miles de años En muchas de estas cuevas Así que con esto quiero decirle Que es un lugar muy interesante No es un lugar turístico Ahí yo no vi prácticamente turismo ninguno Ni vi muchas casas de alquiler Habían casas de todo tipo Eso sí Por el camino Cuando íbamos hacia Minas de Matambre Nos encontramos casas de todo tipo Quiere decir de todo tipo Casas muy humildes Y casas muy desarrolladas Con placas Y aires acondicionados En cada cuarto Con explica Los famosos explica Esto de aire acondicionado Y que te da a entender Que hay personas que han emigrado Hacia Estados Unidos O hacia otros países Y han mejorado las condiciones de vida De sus familiares aquí en Cuba Hay algunas también casas Que todavía no tienen techo Por el paso Los huracanes anteriores Que sufrieron daño Sobre todo ahí en el municipio En las zonas estas de Pinar del Río Sobre todo en el centro de Pinar del Río Y más al occidente de esta provincia Y que hay muchas casas todavía Con techos de lona Por lo tanto Bueno Estas cositas no se las puedo mostrar mucho Por aquí Porque no paramos prácticamente Y para tomar los detalles De estas cosas Hay que parar Y ponerse a hacer videos Y era un viaje muy rápido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!